Y bueno, quien cambia de idea cada semana es el dirigente panista de León Alfredo Língal Tamirano. Hace unos días había dicho que urgía tener candidato. Esto cuando surgió la posibilidad de que Ricardo Sheffield se convirtiera en el prospecto más adelantado. Ayer ya tuvo otra opinión. Dijo que hay tiempo, que tenemos tiempo, que tienen tiempo los panistas para resolver el conflicto, no el conflicto, para resolver la sucesión en el nombre de su candidato. A decir de León Tamirano, el nombre de quien resulte seleccionado para contender por la alcaldía podría conocerse hasta el último día de enero, es decir, más de mes y medio. Es la fecha límite que establece la legislación electoral. Bueno, esos son los tiempos legales, habría que ver los tiempos políticos. Señalo también que la tardanza no es sinónimo de división interna, sino de madurez de los precandidatos, quien han esperado de manera paciente y sin atacarse entre sí. Bueno, hay que ganar tiempo y Alfredo León Tamirano lo hace muy bien. Esto fue lo que dijo. Se trata de que sigan platicando el Comité Nacional con el Comité Directivo Estatal para llegar a buen puerto y que esto no por las prisas o por los apresuramientos, por las urgencias de alguien que no son las del partido, el partido no tiene urgencia de sacar esto. Entonces, que nosotros nos hiciéramos el jaraquiri por las fechas que nosotros mismos nos hemos impuesto, que nosotros mismos nos hiciéramos el jaraquiri diciendo, ahora estas fechas son inexorables cuando no lo son, porque son de nosotros mismos. Así que se vuelve a abrir el esquema para seguir trabajando esto y seguramente que nos iremos hasta enero. ¿Qué fechas? Lo más lógico sería mediados, pero que se puede ir hasta el 31 de enero es la fecha límite. 31 de enero porque son las fechas que... 32 de enero